El Comité Estatal para la Seguridad en la Salud de San Luis Potosí confirmó 55 casos nuevos de COVID-19, para un total de 61,814. Además, se dio a conocer la lamentable defunción de siete personas, para un acumulado de 5,350. Los nuevos positivos corresponden a un grupo de 26 mujeres y 29 hombres de entre 19 y 77 años de edad. La mayoría adquirió la enfermedad de manera local, en 14 de los 58 municipios del estado. Así lo dio a conocer el director de Salud Pública, Fernando Hernández Maldonado. En la jurisdicción sanitaria número uno, que tenemos un incremento de 39 casos, 36 en el municipio de San Luis Potosí, 3 en el municipio de Soledad, mientras que en la jurisdicción sanitaria número dos, que es la región del altiplano, estamos teniendo incremento de tres casos. Tenemos uno en el municipio de Matehuala, uno en el municipio de Charcas y uno también en el municipio de Guadalcázar, mientras que en el resto de los municipios aquí alrededor de San Luis Potosí y Soledad, que ustedes saben, son los que forman esta jurisdicción sanitaria número tres. Estamos teniendo también un incremento de cuatro casos, dos en el municipio de Villa de Arriaga, uno en Villa de Reyes y uno también en el municipio de Zaragoza, mientras que en la zona media, en esta ocasión, estamos teniendo un incremento también de un caso, este se está presentando en el municipio de Cárdenas, mientras que también en lo que es la zona de la Huasteca Norte, estamos teniendo un incremento de tres casos, dos en el municipio de Ciudad Valles, uno en el municipio de Ébano, en lo que es la parte sur de esta Huasteca Potosina, tenemos dos casos, uno en el municipio de Matlapa, uno en el municipio de Gilitla, que también aquí es de los municipios que en las últimas semanas ha continuado con transmisión, al igual que en la jurisdicción sanitaria número siete, el municipio de Tampamolón, también hemos visto que en las últimas semanas es el que ha estado dando casos de manera consecutiva, en esta ocasión es un caso el que se está presentando y bueno, tenemos dos personas que no son residentes de aquí de San Luis Potosí, son residentes del estado de Zacatecas. Las siete defunciones corresponden a dos mujeres y cinco hombres de entre 41 y 96 años de edad, cuatro de ellos eran residentes de San Luis Potosí, una persona de Matehuala, una más de Villa de Arriaga y otra del municipio de Cerritos. En resumen, se han estudiado a 157 mil 124 potosinas y potosinos que han sido identificados como posibles casos de COVID-19, de las cuales se han descartado a 93 mil 486 personas, mientras que mil 824 permanecen a la espera de sus resultados. Con imágenes de Germain Santos, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.